Con la reciente polémica que ha causado el hecho de que Will Smith haya agredido a Chris Rock en plena entrega de premios por haberse burlado de su esposa, los usuarios de internet no se hicieron esperar y rápidamente comenzaron a surgir varios memes por esta situación. Y a continuación te mostramos algunos de los más virales. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.